Hola, estudiantes de Ciencias de la Tierra del Centro Universitario de Educación a Distancia de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en este caso secciones D y C del primer pedido académico del 2020. Este día, esta tarde, estoy con África, díganle hola África a mi perro, y vamos a hablar acerca de las energías, vamos a hablar de la energía renovable en particular. ¿Por qué la energía renovable? Porque hemos estado estudiando los fenómenos atmosféricos, meteorológicos y oceanográficos, y en la unidad 3 también estudiamos la tectónica de placas. Y resulta que de todas estas cosas se puede aprovechar la energía que producen directamente ellos para transformarla y convertirla en energía eléctrica, ¿verdad África? Pero antes de comenzar a hablar directamente sobre la energía renovable, quería comentarles un poco para su cultura general acerca de la escala de Kardashev. No de los Kardashev, que son unas tipas que no sirven para nada, pero Kardashev, por ya se harán la idea, es un nombre ruso. Kardashev estableció los tipos de civilizaciones galácticas, y habían tres tipos. El tipo 1 era una civilización que podía usar todos los recursos de su planeta, una civilización tipo 2 es una que puede usar todos los recursos de su estrella, en este caso podríamos decir que el Sol, y una civilización tipo 3 es la que podía aprovechar todos los recursos de su galaxia inmediata. En nuestro caso, la civilización tipo 1 es aquella que aprovecha los recursos de su planeta, es decir, que puede aprovechar toda la energía que puede producir su planeta para la generación de electricidad y todo lo demás. Nosotros no estamos ahí todavía. De hecho, algunos entendidos en la materia han calculado de que nosotros estamos alrededor de 0.6 de 1 en la escala de Kardashev, porque si bien estamos aprovechando buena parte de los recursos que produce el planeta, aún estamos muy lejos, por ejemplo, de aprovechar de manera realmente efectiva el calor del núcleo de la Tierra y que se ha ido a algunas cosas. Pero bien, la energía. ¿Por qué ocupamos la energía? Pues, este video que les estoy grabando ahorita, necesité cargar el teléfono previamente para que generara y conservara en la batería la electricidad que tiene. En un rato se va a hacer de noche y voy a necesitar la electricidad para poder ver y para poder cocinarme mi comida y todo lo demás. Las energías renovables son aquellas energías que se utilizan directamente de lo que la Tierra nos da. El aire, el aire, el agua, el calor del suelo, la marea. La energía nuclear también, solo que la energía nuclear es un poquito más controversial por el tipo de riesgos inherentes que viene en su operación. Por otro lado, la energía no renovable, que es, por ejemplo, la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles. Y a qué me refiero con combustibles fósiles porque los fósiles básicamente o se convierten en las rocas que estudiamos en la unidad 3 como fósiles como rocas o se pudren lentamente y se convierten en petróleo. Es decir, de que cada vez que ustedes llenan de gasolina o diésel su automóvil, lo que están llenándolo es con dinosaurios y plantas jurásicas refinadas que hacen que se muevan. Entonces, ¿qué sucede? Con las energías no renovables liberan CO2 y este CO2 se va al cielo y asiste en el efecto de invernadero que vimos en el video anterior que acrecienta el fenómeno del cambio climático. Bien, esas son las energías sucias o no renovables. Ahora, en Honduras tenemos ya en operación varios tipos de energías renovables, pero primero mencionemos las principales energías renovables. Solar, eólica, hidroeléctrica, mareo motriz y nuclear. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una para que tengan una referencia de estas de una manera más, digamos, coloquial y pueden remitirse también a las diapositivas que están cargadas en su plataforma virtual para que vean en cada una de las diapositivas está puesta el funcionamiento básico de cada una de estas, de una estación de este tipo de energía renovable. Bueno, la energía renovable en particular me gusta porque tres años de mi vida profesional los dediqué trabajando con energía hidroeléctrica y energía solar. Era director de protección ambiental en uno, dos, tres proyectos de energía renovable, tres proyectos hidroeléctricos, un solar y uno termo. Entonces, tengo una buena idea de cómo funcionan estas energías y también los problemas inherentes que cargan estos, tanto por los conflictos sociales y problemas de inversión y desarrollo y demás, pero siguen siendo el futuro de la humanidad en un entorno cambiante e incierto porque la energía no renovable, créanme, que no nos va a llevar tan lejos como nos va a llevar la energía que sí es renovable. Entonces, comencemos con la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica aprovecha el agua. El proyecto hidroeléctrico más famoso que ustedes van a conocer en todo Honduras es el Cajón, la represa hidroeléctrica Francisco Mora San, que queda ahí en el municipio de Santa Cruz de Yohoa. Y es el más famoso porque es el más grande y es el que siempre sale en las cadenas nacionales y toda la cosa. La represa hidroeléctrica, la represa hidroeléctrica, la represa hidroeléctrica, se construye un embalse, se contiene agua, el agua pasa, en este caso, el cajón es una represa que la utiliza por gravedad, es decir, que aquí está la cortina y las turbinas de generación están acá. Entonces, el agua hace esto directamente y las mueve por peso. La mayoría de los proyectos hidroeléctricos, como son más pequeños, aprovechan la gravedad, en este caso la gravedad, el agua está aquí, el agua está en la microcuenca, está aquí, aquí está el embalse y aquí está la estación de máquinas, esta es la sala de máquinas. Por todo acá recorre una tubería y está aprovechando el gradiente que hace el embalse con la casa de máquinas, forzando el agua en una tubería cada vez más angosta para que cuando llegue a la casa de máquinas, el agua venga con suficiente fuerza y presión para que mueva una turbina. Al mover la turbina, esto genera corriente, la corriente va a una subestación eléctrica y de ahí a sus casas para que enciendan la tele y vean a los periodistas diciendo tonteras. Entonces, así funciona la energía hidroeléctrica. Hay muchísimas concesiones hidroeléctricas en Honduras y hay también algunos proyectos hidroeléctricos funcionando ya. Y en relación de la energía hidroeléctrica ha habido mucha satanización, hablemoslo así, pero no voy a hablar de política en este video a pesar de que tengo opiniones muy prejuiciadas al respecto. Pero cada quien se forma su idea. Sin embargo, vean qué es lo que sucede. Cuando se establecieron buena parte de estas concesiones hidroeléctricas, es decir, cuando se establecieron estos proyectos en papel, la idea era muy buena hacer estas concesiones hidroeléctricas ahí. Lo que pasa es que, como todo en la vida, una estación hidroeléctrica tiene un tiempo de vida medio. Y ese tiempo de vida medio tiene mucho que ver con el asolvamiento, es decir, con la formación de sedimentos en el embalse. Y qué es lo que pasa, en los años 70s y 80s, cuando estas concesiones fueron estudiadas, las montañas estaban bien, las cuencas, las micro cuencas a donde se establecieron estos proyectos, estaban bastante bien. Pero con la deforestación y los incendios, estas cuencas ya no están tan bien. Y aún cuando construyan estos proyectos, el tamaño original para el cual se establecieron, probablemente ya no dé porque esos cerros ya no producen tanta agua. O sea, originalmente un proyecto que iba a generar 10 megawatts hace 25 años porque tenía un bosque que producía agua todo el año, probablemente va a producir ahora un tercio en el caso de que se produzca porque el suelo ya no puede retener el agua, porque se ha cambiado la configuración de las cuencas, por la deforestación, los incendios, el uso de la tierra para agricultura, el uso de la tierra para establecimiento de comunidades y demás. Y esa es la historia de la energía hidroeléctrica. ¿Qué se puede hacer? Muy poco. Seguido por la energía eólica, que hay dos proyectos grandes de energía eólica en Honduras, está el proyecto eólico de Cerro de Ula, en las afueras de Tegucigalpa, en el municipio de Santana, Ojojona, Tatumbla también, sí, creo que Tatumbla. Y también está el proyecto eólico de San Marcos de Colón, que es lo que hacen estos proyectos, aprovechan la energía que tiene el viento. Si se fijan, si ustedes van de Tegucigalpa hacia Choluteca, la parte más alta de la carretera es Cerro de Ula, por lo tanto, si esa es la parte más alta de la montaña, el viento por encima de aquí va a pasar sin ningún problema, por lo tanto, el viento va con toda su fuerza. Lo mismo sucede en San Marcos de Colón, que es la parte más alta de esas montañas. ¿Y en qué consiste? Si ustedes los han visto, son palas muy grandes que se están moviendo en función de la dirección del viento y persiguen el viento. Se están moviendo, tienen un generador, o sea, háganse la idea que es como un abanico. Y ya están. El generador, la pala gira y hace que el generador esté produciendo una corriente que de nuevo baja a una subestación eléctrica y a sus casas para que vean la novela de Canal 5. O vean este video. Espero que sea que vean este video. Y esa es la energía eólica. Bueno, otra energía renovable que ha entrado con algo de fuerza en los últimos siete años, considerando que este es el 2020, es la energía solar, que se han establecido varios campos solares en la zona sur de Honduras. ¿Por qué en la zona sur de Honduras? Porque ahí son valles secos y la irradiación solar es mayor. Ahora, hay algo curioso con la energía solar y es de que no funciona de noche. Porque de noche no hay sol. Entonces, no puede cargar la pila fotovoltaica. Y aún de día, si el día está muy nublado, como ahorita, por ejemplo, de que hace calor, pero el sol no se mira directamente por el humo, la celda fotovoltaica no carga bien. Entonces, si consideramos de que tenemos 12 horas al día de sol, en un día bien soleado, una celda fotovoltaica solo trabaja bien alrededor de 6 a 8 horas. Qué mala suerte, ¿verdad? Similar circunstancia sucede con la energía hidroeléctrica, porque hay que esperar a que el embalse se llene, porque no está lleno siempre. Y, una vez que se llena, se produce la electricidad. ¿Cuál es la ventaja de esto en todo caso? Vamos a hablar en un momento cuando les hables sobre la máxima demanda diaria de energía. Entonces, ya vimos hidroeléctrica, ya vimos eólica, ya vimos solar o fotovoltaica. Y ahora vamos con la mareo motriz, que ese es un tipo de energía renovable que todavía no se establece en Honduras, pero es muy popular en países con costas. La energía mareo motriz lo que aprovecha es la energía de las olas. Bueno, en este caso de la marea. Entonces, ustedes si alguna vez han ido a la playa, han visto de que la marea alta entra y la marea baja sale del mar. Ahora, imagínense de que ustedes pueden poner unos generadores en algún lugar de la rompiente adentro del mar que está aprovechando la energía de las olas que están entrando y está moviendo con cada ola, está moviendo un generador y cuando la marea va para afuera, está moviendo un generador y con cada vuelta que da, por cada ola que pasa por debajo del agua, está generando una corriente eléctrica. Así funciona la energía mareo motriz. Y está la energía hundimotriz que utiliza la fuerza de las olas. Ahora, ¿cómo aprovecha la energía de las olas? Si alguna vez han estado en un barco, han visto cómo el barco sube y baja. Sube y baja. Porque las olas están en constante movimiento. Sube y baja. Entonces, imaginen una instalación estancada al fondo marino y está haciendo este vaivén constantemente, como una boya. Está subiendo y bajando. Y este movimiento de fricción hacia arriba y hacia abajo genera de nuevo una, muy bien, una corriente eléctrica. Y así funciona. Por último, la energía nuclear, que es, a mí considerar, la energía del futuro. Porque se necesitan cantidades muy chiquitas de material fisionable, es decir, de material radioactivo, para hacer que funcione y produzca cualquier cantidad de energía. Sin embargo, es controversial, porque la bomba atómica, Hiroshima, y la guerra fría, y los rusos, y los terroristas islámicos, y toda esta vaina, y a la gente le da miedo. Y si ponemos en consideración de que Homero Simpson, el idiota de la televisión, muy chistoso, era técnico de seguridad en una planta nuclear. Entonces, eso deja mucho que desear sobre. Pero es que la verdad es cierto. Pónganse a pensar, ¿quién sería el técnico de seguridad en una estación nuclear? Probablemente sería algún activista político. Puede ser controversial. Pero, ¿cómo funciona la energía nuclear, entonces? El material radioactivo genera calor a medida se descompone, para que sea una idea rápida. Pero la reacción nuclear que está haciendo no es completa, no es como la de las bombas atómicas, que es la de ¡chipum! Sino que es controlada, porque se está enfriando. ¿Cómo se produce la energía en sí? Y se produce a través de vapor. ¡Ay, se me faltó una, me faltó una! Me faltó la energía hidrotérmica, la geotérmica. Ya les voy a decir la geotérmica también. ¡Puye, que se me olvide! Pues, ¿qué es lo que pasa? El vapor, cuando esto calienta, le están inyectando agua para que la reacción enfríe. El agua se evapora, mueve una turbina, produce una corriente, se transforma en electricidad. La energía geotérmica, que en Honduras hay varios sitios con buena opción para geotermia, sin embargo, muy pocos están siendo aprovechados. De hecho, uno de los mejores sitios para, bueno, en papel, hasta el momento, para un desarrollo geotérmico es a donde existió la mina Entre Mares, en el municipio de El Porvenir y San Ignacio, en el norte de Francisco Morazano. Pero, como siempre, por conflictos políticos, pues, bueno. ¿Cómo funciona la energía geotérmica? Está el nivel del suelo. Aquí abajo hay una falla que está produciendo calor. Y si ustedes se fijan, a donde hay aguas termales, siempre está saliendo vapor. ¿Sí? Entonces, aquí está la fuente geotérmica. Y usualmente por aquí siempre hay algún acuífero, alguna reserva de agua. Aquí estaría, entonces, la planta geotérmica. Hay una tubería que baja y está subiendo el agua hirviendo. Está agua hirviendo. Llega una turbina que hace que gire. El calor hace que gire. Produce una corriente. Y el agua, aquí el agua se enfríe. Y hay otra tubería que la regresa de nuevo al acuífero. Produciendo electricidad. Y así es como funcionan las energías renovables. Así es como vamos a salvar el mundo algún día cuando nos pongamos las pilas. Ahora, hay que ver de que en esto de las energías renovables hay muchísima tela que cortar tanto por parte de los políticos, tanto por parte de los inversionistas y tanto por los grupos que andan buscando su tajadita para extorsión de proyectos, para ver cómo, si meten este proyecto, quiero ver qué logro yo. Eso es lo que ha pasado muchísimo en Honduras. Y en función de eso, los que andan buscando una tajadita, andan inventando cosas. Por ejemplo, en la energía hidroeléctrica, ¿qué es lo que dicen? Dicen, si hacen este proyecto aquí, el río se va a secar. Lo cual no deja un poco de ser cierto. Pero dicen también que de donde, una vez que el agua, porque en la energía hidroeléctrica, una vez que el agua cruza la turbina, el agua es devuelta al río. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que dicen algunos? Dicen, ah, es que el agua la devuelven electrizada. Y el agua está electrizada y los peces se mueren. No, el agua no sale electrizada, el agua sale. Y sigue su camino. ¿Qué es lo que dicen con la energía eólica? Dicen que, como están esos abanicos gigantes, el clima va a cambiar y va a ser más frío. Porque los abanicos echan aire. No, no funciona así. Con la energía nuclear, que va a haber una explosión nuclear. Bueno. Y así, hay muchísimas especulaciones al respecto de lo que es la energía renovable. Sin embargo, por eso hay que tener una versión educada. Hay que saber qué es lo que está pasando antes de emitir una opinión. Y no ir por la vida creyendo cualquier cosa que le dicen a uno. Así que, ya se tienen una mejor idea de qué son las energías renovables. Y nos vemos entonces. Tengan sus preguntas, hagan sus comentarios. Denle una reposteada a esto. Compártanlo y nos vemos a la próxima. Y seamos mejores siempre.